Si esto Oye un momento Ah ya lo he recordado Ah al fin Era un día caloroso del verano y yo ¡Nyeid! ¡Gibanyan! ¡Eso es! ¡Espera! ¿Por qué él está allá adentro? Hablando de eso, Nyeid ¿Recuerdas cuando me conociste? ¡Imposible! 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 Dentro de la cabeza de esta persona no hay nada ¡Me muere! Gibanyan y yo Nos cruzamos en un cruce cuando Gibanyan estaba Haciendo un entrenamiento para enfrentar a los camiones ¡Gibanyan! Gibanyan era un gato que había muerto por un camión Para proteger a su dueña Alba Quizás todo lo que pongo en tus manos ¡Qué buena historia! ¿Lo recuerdas perfectamente verdad? ¡Ya lo sé! ¡Bua! 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 Por cierto, Nathan, has olvidado lo importante ¿El qué? Bueno, es que el nombre de algo que sueles llevar puesto Y también es el título de esta serie ¿No lo recuerdas? ¿Serie? ¿Título? Ahora no lo tienes puesto, ¿verdad? Entonces me encargaré de desdecírtelo Porque soy tu mayordomo, Yukai Magnífico ¿Eh? ¿Qué es eso? Es mi reloj inteligente que mi papá me ha comprado Hola trasero apestoso ¿Sabes el crimen que habrá mañana? Habrá sol y un poco de lluvia Es muy útil Nate No, 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 no No es eso, no es eso, no es eso, no es eso No, 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 no Sí, claro que lo es No, esto es Papá World